Grupo Cero Televisión La muerte Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a ese nuevo programa de Poesía Más Poesía. Número 145. Elena, Elena, tenemos una revista, ¿verdad? Por supuesto, Poesía Más Poesía es un programa de televisión y una revista que podéis encontrar en internet, www.poesiamaspoesía.com y además te puedes suscribir y a su correo electrónico llega un correo avisándote que hay un nuevo número, una nueva edición de la revista, ¿no? Así que fue imposible. Genial. Muchas gracias por ese trabajo para tener esa poesía, Más Poesía que .com que va a ser un referente. Si seguimos así 10 años más, imagínate, va a ser un referente en el mundo hispano hablando. Porque imagínate, eres un poco babillo y dices, ¡ay, leer, qué pereza! Te pones el vídeo del programa y te leemos. Nosotros aquí te presentamos al poeta y te leemos. Si te gusta más leer, por supuesto, leer los poemas o ver la biografía, saber en qué contexto, pues ahí tienes todos los poemas. Además va a ser una revista o un espacio, me parece, que para los jóvenes del futuro que se manejan muchísimo también las redes sociales, pues para ir descubriendo poetas como antaño fue la domina y la noche, ¿no? Que personas de muchos lugares de España nos decían, mira, he conocido a este poeta gracias a esa revista. Claro. Así que genial. ¿Y qué poeta vemos hoy? Pues mira, hoy me ha tocado a mí. Os voy a traer a un poeta chileno que se llama Pablo de Roca. Y bueno, para empezar, no se llama Pablo de Roca, bueno, se llama Pablo de Roca pero es un hombre artístico. Su nombre original es Carlos Ignacio Díaz Loyola. Nació en Licanté, en provincia de Curicó, en Chile, el 17 de octubre de 1894. Y murió en Santiago de Chile el 10 de septiembre de 1968. Bueno, decir que apenas es conocido Pablo de Roca fuera de Chile, a pesar de que ha hecho un gran aporte y una renovación a la poesía de nuestro siglo. Es decisivo, pero es conocido. Y la poesía chilena es considerado como uno de los grandes, pues junto a Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente Huidobro. Bueno, de su infancia, un poco para que veamos ese recorrido, Roca fue el mayor de 19 hermanos. ¡Oh! ¡19 hermanos! ¡19 hermanos! 19 hermanos. Era hijo de José Ignacio Díaz y Laura Loyola, que tenían 21 y 14 años respectivamente cuando nació. Eran padres muy jovencitos, ¿no? Ella tenía 14 años, la madre. Y bueno, la familia provenía de antiguos latifundistas que a raíz de la política librecambista se vieron empobrecidos. Ahí vemos que hubo un empobrecimiento y por eso el padre trabajó como administrador de estancias y jefe de resguardo aduanero en la cordillera de los Andes. Empezó a trabajar de eso y bueno, el Pablo de Roca lo acompañaba en su trabajo, iba con él, ¿no? Y claro, ahí él conocería un montón de personajes como arrieros, asaltantes, cuatrenos, campesinos que lo utilizaba en sus poemas. Bueno, ya empezó a estudiar Pablo de Roca en 1901 en la Escuela Pública Nº 3 de Talca, en donde era director el padre del poeta don José Tomás Jara. Ahí empezó a tener ya incursiones con la poesía. En el año siguiente ingresa en el Seminario Conciliar de San Pelayo de Talca hasta 1911, de 1901 a 1911 ingresa en ese seminario y allí pues sería expulsado por leer y difundir libros blasfemos. Claro, de que autores Voltaire, de Abeléz y bueno, en ese periodo él se inició también la poesía y cogió algunos seudónimos antes de llamarse Pablo de Roca. Se llamó Job Díaz y luego El Amigo Piedra. En 1911 se trasladó a Santiago, donde cursó el sexto año de Humanidades y al año siguiente se matriculó en la Universidad de Chile con el fin de estudiar Derecho o Ingeniería, pero al final no lo realizó. Siguió escribiendo, publicando y bueno, publicó sus primeros poemas en Santiago en la revista Juventud de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Allí conoce autores como Vicente Huidobro. Descubrió la poesía de Walt Wisman y también a Federico Nietzsche. Y Pablo de Roca escribe poemas blasfemos en aquella época y antirreligiosos, por los que recibe un ataque de la crítica brutal en ese momento. En 1914 volvió a Talca, el lugar donde nació, y recibió allí un poemario de Juana Inés de la Cruz, que no es Juana Inés de la Cruz, que es un seudónimo que utilizó Luisa Anabalón Sanderson, que le pidió opinión a Pablo de Roca que le leyera su poemario. Pero Pablo de Roca le hizo una dura crítica, fuertísima, pero a pesar de ello entró en contacto con ella. Se enamoraron y se casó el 25 de octubre de 1916. Y después ella tomó el seudónimo de Winnett de Roca. Y bueno, seguiría escribiendo también, que es otra poeta, ¿no? El padre de ella estaba muy en contra de la relación con Pablo de Roca, porque era militar y él era un poco, pues claro, más comunista y otras ideas políticas. Y hubo ahí, pero al final se casaron. El primer libro que publica Pablo de Roca sería Versos de infancia, en 1916. Bueno, que es una antología de poemas publicados en la revista Selva Lírica. Y bueno, muestra ahí la influencia de Nietzsche, del romanticismo. Y ahí ahora lo vamos a ver en una primera ronda. Y en 1920 vuelve Pablo de Roca junto con su esposa Santiago. Y dirige Numen, que es una revista de poesía. publicando luego en claridad su libro Folletín del Diablo, que es otro libro de poemas que contiene poemas escritos entre 1916 y 1922. Y en esos años se atira el movimiento anarquista internacional y se gana la vida también en la venta de productos agrícolas. Pero pronto quedará en la ruina, ¿no? El sector agrícola por el problema que hubo económico en el país. En 1922 publica su libro Los gemidos, donde se inicia una ruptura muy importante con la poesía tradicional dominante hasta la fecha. Por eso digo que es un poeta muy rompedor de lo que se iba realizando hasta ahora, ¿no? La mayoría de los críticos nacionales descalificaron el libro de Los gemidos, ¿no? Que dice que es un extenso canto en prosa poética cuya temática y composición expresa la crisis nacional, la fragmentación del proceso nacional y social del país. Ahí en ese libro integra la economía, la política, la religión, la sexualidad, la represión, la vida cotidiana y las contradicciones del vivir. Claro, rompe con esa tradición que había del modernismo, del naturalismo y busca una escritura que se identifica con las contradicciones sociales e históricas de Chile, ¿no? Es como una denuncia social y de América Latina también, lo refleja ahí. Y claro, produjo, dicen críticos, que produjo un efecto de cataclismo en la cultura chilena y hubo fuertes réplicas en otros países, ¿no?, que copiaron ese estilo. Laura, ¿puedes ir más despacito, por favor? Sí. De Roca abrió un espacio que no abandonó, en que mezclaba épica y política primero, anarquismo y después marxismo, con un lenguaje poderoso y deslumbrante dirigido a los pueblos y sus raíces mestizas, a sus luchas y combatiendo la erosión del romanticismo y del culto al individualismo sentimental. Si queréis, pasamos a la primera ronda y vemos un poco el principio de su obra, ¿vale? Muy bien. Genio y figura. A Gwyneth. Perdón, Gwyneth es el nombre de su esposa. Yo soy como el fracaso total del mundo. ¡Oh, pueblos! El canto frente a frente al mismo Satanás. Dialoga con la ciencia tremenda de los muertos y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. Aún mis días son restos de enormes muebles viejos. Anoche, Dios, lloraba entre mundos que van así, mi niña, solos. Y tú dices, te quiero, cuando hablas con tu Pablo sin oírme jamás. El hombre y la mujer tienen olor a tumba. El cuerpo se me cae sobre la tierra bruta lo mismo que el ataúd rojo del infeliz. Enemigo total, aúlla por los barrios un espanto más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro que el hipo de cien perros botados a morir. Qué bueno, ¿eh? Del libro Versos de infancia de 1916. Jovencito, además, ¿no? Pablo de Rotka por Pablo de Rotka. Yo tengo la palabra agusanada y el corazón lleno de cipreses metafísicos, ciudades, olillas, lamentos y ruidos enormes cuando la personalidad colmada de eclipses aúlla. Mujer, sacúdeme, las hojas marchitas del pantalón, andando, practicando, llorando con la tierra por los caminos varios. Se me caen los gestos de los bolsillos. Atardeciendo, olvidé la lengua en la plaza pública. No los recojo y ahí quedan, ahí, ahí como pájaros muertos en la soledad de los mundos corrompiéndose. El hombre corriente dice son colías tristes y pasa como en bruto por una gran catedral gótica, lloroso y baboso. Como el pelo me crecen y me duelen las ideas, dolorosa cabellera polvorosa, al contacto triste de lo exterior cruje, orgánica, vibra, tiembla, dramática de verdades y parece un manojo de acciones irremediables. Radiogramas y telegramas cruzan los hemisferios de mi filosofía aullando sucesos, lugares, palabras. Ayer me creía muerto, hoy no afirmo nada, nada, absolutamente nada y con el plumero cosmopolita de la angustia sacudo las telarañas a mi esqueleto sonriéndome en gris de las calaveras, las paradojas, las apariencias y los pensamientos, cual una culebra de fuego, la verdad de la verdad le muerde las costillas al lúgubre Pablo. Aráñame los cantos, la congoja y el vientre, con las peludas garras siniestras de lo infinito, voy a inventar dos mundos, carajo, mis águilas se ríen a carcajadas de mis águilas irreparables, una taura azul y unas canciones sin sentido, intermitentes, guían mis trancos mundiales y la manta piojenta de la vida me envuelve tegorotescamente como la claridad a los ciegos, ruido de multitudes y automóviles y muchedumbres van conmigo, pues como pájaro solo y loco revienta lo absoluto en los álamos negros de tu cabeza, Pablo de Rotka, universo, universo, y nos vamos y nos vamos borrando, universo, tú y yo, simultáneamente. Del libro Los gemidos de 1919-1922. Balada de Pablo de Rotka Yo canto, canto sin querer, necesariamente, irremediablemente, fatalmente, al azar de los sucesos, como quien come, bebe o anda, y porque sí, moriría si no cantase, moriría si no cantase, el acontecimiento floreal del poema estimula mis nervios sonantes, no puedo hablar, en tono, pienso en canciones, no puedo hablar, no puedo hablar, las ruidosas, trascendentales epopeyas me definen, e ignoro el sentido de mi flauta, aprendí a cantar siendo nebulosa, odio, odio las utilitarias, labores, sacias, cotidianas, prosaicas, y amo la ociosidad ilustre de lo bello, cantar, cantar, he ahí lo único que sabes, Pablo de Rotka, los ojismos universales, cósmicas, subterráneas, leyes dinámicas, dinámicas me rigen, de creación natural, polifónica, siente, se abre más allá del espíritu, la ancha belleza subconsciente, trágica, matemática, cúnebre, guía mis pasos en la oscura claridad, cruzo las épocas cantando con un gran sueño deforme, mi verdad es la verdadera verdad, el corazón orquestal, musical, orquestal, dionisiaco, flota en la augusta perfecta, fleximia, resonancia, unánime, fenómenos, convergen a él y agrandan su sonora, sonoridad sonora, y estas fatales manos van con ámbulas, apartando la vida externa, conceptos, fórmulas, costumbres, apariencias, intuición sigue los caminos de las cosas, vidente, iluminada y feliz, todo se hace canto en mis huesos, todo se hace canto en mis huesos, pues can, pues, llanto y nieblas lúgubres, dolor, solo dolor mano en los roñosos pechos de la vida, no tengo casa, y mi vestido es pobre, sin embargo, mis cantares absurdos, inéditos, modestísimos, suman el pensamiento, todo el pensamiento de la raza y la voz del instante, soy un país hecho poeta, por la gracia de Dios, desprecio el determinismo de las ciencias parciales, convencionales, pues mi sabiduría monumental surge ardiendo axiomas desde lo infinito, y su elocencia errante, fabulosa y terrible, crea mundos e inventa un verso continuamente, firmo niego y mi pasión gigante atraviesa tronando el pueblo imbécil del prejuicio, la mala aldea clerical de la rutina, atardeciendo, me arrodillé junto a una inmensa y gris piedra humilde, democrática, trágica, y su oratoria, su elocuencia inmóvil, habló conmigo en aquel sordo lenguaje cosmopolita e ingenuo del ritmo universal. Hoy, tendido a la sombra de los lagos, he sentido el llanto de los muertos flotando y las corolas. Oigo crecer las plantas y morir, los viajeros planetas debollados igual que animales. El sol se pone al fondo de mis años lúgubres, amarillos, amarillos, amarillos. Las espigas van naciendo a medianoche los eternos ríos lloran a la orilla de mi tristeza y a mis dolores maximalistas se les caen las hojas. Buenos días, buenos días, árbol, le dije al reventar la mañana sobre las rubias cumbres chilenas y más tarde clamaba estrellas, sois estrellas, oh, prudicio. Mis pensamientos hacen sonar los siglos, todos los siglos. Voy caminando, caminando, caminando musicalmente y mis actos son himnos, cánticos naturales, completamente naturales. Las campanas del tiempo replican cuando me oyen sentirme. Constituyo el principio y la razón primordial de todas las tonadas el eco de mis trancos estalla en la eternidad. Los triángulos paradójicos de mi actitud resumen el gesto, el gesto, la figura del superhombre loco que balanceó la cuna macabra del orbe e iba enseñándole a hablar. Los cantos de mi lengua tienen ojos y pies, ojos y pies, músculos, alma, sensaciones, grandiosidad de héroes y pequeñas costumbres modestas, simplísimas, mínimas, simplísimas de recién nacidos. Aúllan y hacen con gocas enormes, enormes, enormemente enormes, sonríen, lloran, sonríen, escupen al cielo infame o echan serpientes por la boca, obran, lo mismo que gentes o pájaros, dignifican el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y son bestias de mármol, bestias, bestias, cuya sangre ardiendo y triste, triste, asciende a ellos desde las entrañas del globo y cuyo ser poliédrico múltiple, simultáneo, está en las quinientas horizontes geográficos, florecen gozosos, redondos, sonoros en octubre, dan frutos rurales a principios de mayo y junio o a fines de agosto, maduran todo el año y desde nunca, desde nunca, anarquistas, estridentes, impávidos, crean un individuo y una gigante realidad nueva, algo que antes, antes, algo que antes no estaba en la tierra, prolonga mi anatomía terrible hacia lo absoluto, aún existiendo independientemente, toca su cuerpo, toca su cuerpo y es ensangrentarse los dedos, miserables. Ariel y Calibán, Egipto, Grecia, Egipto y sobre todo Chile, los cuadrados países prehistóricos, Jesús de Nazaret, los cielos, las montañas, el mar y los hombres, los hombres, las oceánicas multitudes, ciudades, campos, talleres, usinas, árboles, flores, sepulcros, sanatorios, oficios y hospitales, brutos, de piel terrosa y lejano mirar, llenos de égrogas, insectos y aves pequeñas, armoniosas mujeres pálidas, el cosmo idiota, maravilloso, 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 orienta mis palabras y rodaré sonando eternamente como el viejo Nidal, como el viejo Nidal, como el viejo Nidal, en donde anidan todos los gorjeos del mundo. del libro Los gemidos de 1919 al 22. Mira, se ve, se ve Cruz. Ha llegado Cruz y se la ve. Muy buenas, Cruz. Hola, no está con el audio conectado, yo creo, pero debe escucharnos, ¿no? Se la ve bien, ¿eh? Se la ve de verdad, ¿eh? Buena salud. Porque yo no la escucho. ¿Qué? ¿Tú no la ves? No. Tienes que poner vista galería. Vista galería tienes que poner y ahí dentro la vista galería pero parece que no nos escucha porque ni una sonrisa. Hola, Cruz. No nos escucha, ¿no? Parece que no nos... ¿Sí? Sí, sí, no nos escucha. Pero discretamente. Bueno, sigamos. La forma épica del engaño. Siguiente. Escucha, no escucha, dice. ¿No escucha? Va a climos, ¿no? Sí. La forma épica del engaño. El mundo no lo entiendo. Soy yo mismo, las montañas, el mar, la agricultura, pues mi intuición procrea un magnetismo entre el paisaje y la literatura. Los santos ríos hondos en mi abismo al arrastrar pedazos de locura van por dentro del metabolismo como el veneno por la mordidura. Relincha un potro en mi vocabulario y antiguas norias dan un son agrario como un novillo a la imagen tallada. Un gran lagar nacional hierve adentro y cuando busco lo inmenso te encuentro en la voz popular de tu mirada. ¿Entonces? Bueno, a Cruz. Me tocaría a Cruz. ¿Qué hacemos? Dice que no. ¿Quién hacía de Cruz? Ella, pero... Cruz haciendo de Cruz. A ver, le voy a decir que pruebe a ver si se... Y lengua de signos no sabe. Cruz es un signo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí vamos a poner... Conectando con el audio, dice. Sí, podemos decirlo. pero que eso es conectando con el audio quiere decir que... Tiene que hacer... ¿Sabes? Es una pantalla que se abre y que le tienes que dar... Go. No, no va, hay que continuar. ¿Algo de Cruz? No, no para ti. ¿Qué? Ayer jugaba el mundo como un gato en tu falda. Hoy te lame las finas botitas de paloma. Tienes el corazón poblado de cigarras y un parecido y un parecido a muertas vihuelas desveladas gran melancólica. Posiblemente quepa todo el mar en tus ojos y quepa todo el sol en tu actitud de acuario. Como un perro amarillo te siguen los otoños y, ceñida de dioses fluviales y astronómicos, eres la eternidad en la gota de espanto. Tu ilusión se parece a una ciudad antigua, a las caobas llenas de aroma entristecido, a las piedras eternas y a las niñas heridas. Un pájaro de agosto se ahoga en tus pupilas y, como un traje oscuro, se te cae el delirio. Sería, no, seria como una espada, tienes la gran dulzura de los viejos y tiernos sonetos del crepúsculo. Tu dignidad pueril arde como las frutas, tus cantos se parecen a una gran jarra oscura que se volcase arriba del ideal del mundo. Tal como las semillas te desgarraste en hijos y, lo mismo que en un sueño que se multiplicara, la carne dolorosa se te llenó de niños. Mujercita de invierno, nublada de suspiros, la tristeza del sexo te muerde la palabra. Todo el siglo te envuelve con un charpe de oro y desde la verdad lluviosa de mi enigma entonas la tonada de los últimos novios. Tu arrobamiento errante canta en los matrimonios cual una alondra de humo con las salas ardidas enterrada en los cubos sellados de la angustia como Dios en la negra botella de los cielos nieta de hombres nacida en pueblos de locura a tu gran flor herida la cuestas en mi angustia debajo de mis sienes aradas de silencio asocio asocio tu figura a las hembras hebreas y te veo mordida de aceites y ciudades escribir la amargura de las tierras morenas en la táctica azul de la gran danza horrenda con la cuchilla rosa del pie inabordable niña de las historias melancólicas niña niña de las novelas niña de las tonadas tienes un gesto inmóvil de estampa de provincia en el agua de asombro de la cara perdida y en los serios cabellos goteados de dramas estás sobre mi vida de piedra y hierro ardiente como la eternidad encima de los muertos recuerdo que viniste y has existido siempre mujer mi mujer mía conjunto de mujeres toda la especie humana se lamenta en tus huesos llenas la tierra entera como un viento rodante y tus cabellos huelen atonada oceánica naranjo de los pueblos terrosos y joviales tienes la soledad llena de soledades y tu corazón tiene la forma de una lágrima semejante a un rebaño de nubes arrastrando la cola inmensa y turbia de lo desconocido tu alma enorme rebasa tus hechos y tus cantos y es lo mismo que un viento terrible y milenario encadenado a una matita de suspiros te pareces a esas cantatas populares tan graciosas y tan modestas de costumbres tu aristocracia inmóvil huele a yuyos rurales muchacha del país florida de velámenes y la greda morena triste de aves azules derivas de mineros y de conquistadores ancha y violenta gente llevó tu sangre extraña y tu abuelo domingo sanderson fue un hombre yo los miro y los veo cruzando el horizonte con tu actitud futura encima de la espalda eres la permanencia de las cosas profundas y la armada geografía llenando el occidente tus labios y tus pechos son un panal de angustia y tu vientre maduro es un racimo de uvas colgado del parrón colosal de la muerte ay amiga mi amiga tan amiga mía cariñosa lo mismo que el pan del hombre pobre naciste tú llorando y sollozó la vida yo te comparo a una cadena de fatigas hecha para amarrar estrellas en desorden del libro cosmogonía 1922 1927 buenos días buenos días cruz buenos días cruz si os parece seguimos incursionándonos un poco en la biografía adelante 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 bueno entre 1922 y 1924 Pablo de Roca escribe cinco libros cuatro de ellos de poesía y uno de ensayo estético comenta que la asfixia social del país se refleja en una literatura angustiada y que busca formas experimentales y rechaza la tradición Pablo de Roca en esta época residió en San Felipe y Concepción un lugar donde fundó la revista Dinamo allí publicaría su libro parte de su libro Cosmonagia Cosmogania perdón en 1925 que también se publica en la reina diagonal que es el poema que hemos leído últimamente que la ha leído Cruz Círculo que pertenece a ese en 1926 publica el libro U en zigzag que también vamos a leer un fragmento después en 1927 aparece su primer libro de ensayos sobre el arte y la estética titulado Heroísmo sin alegría este libro es un intento estético con diversas temáticas que se basa en ideas de Sigmund Freud y Nietzsche leía Sigmund Freud publica también un libro que se llama Suramérica y Satanás en Satanás recupera uno de los temas fundamentales de los gemidos que es el otro libro de poesía que le seguía a versos de la infancia y ahí representa la lucha entre Dios y Satán como la idea del Dios incomprensible y el antidiós hay un poco en esa elaboración también que diría Freud el padre en 1929 en Chile pues acontece la peor bancarrota coincidiendo con el crack del 29 de la historia de su crisis económica claro enlazada con el mundo occidental y hay una súbita caída de los precios del salitre y del cobre y bueno y ahí cae en una recesión económica en ese mismo año Pablo de Roca pues continúa publicando bueno y como anécdota también decir que bueno escuché así también un vídeo y unas palabras que decía su hijo que comentaba pues el tema de los empeños de la crisis económica y que Pablo de Roca fue a empeñar también unos zapatos porque quería seguir escribiendo y fue a empeñar en un lugar pues sus zapatos para conseguir dinero porque además tenía nueve hijos y tenían una economía pues difícil en aquella época entonces en ese mismo año publica los libros Escritura de Raimundo Contreras y Ecuación que bueno da la continuidad a los anteriores en el libro de Raimundo tematiza la vida de un campesino en la zona central de Chile que llega a ser un símbolo de los valores nacionales a través de su personaje pues habla de los valores nacionales el libro Ecuación intenta codificar en unas pocas frases la idea del poema como una expresión del orden universal comienza en estos años una nueva época en la poesía de Roca a partir de esta época que se caracteriza por la mezcla de elementos sociales bíblicos relacionados con la angustia bueno comentar que Pablo de Roca fue el primer poeta que adoptó una actitud militante en 1932 allí en Latinoamérica y a través de sus artículos en el periódico La Opinión que continuó hasta 1938 fue muy muy luchador de los valores sociales los regímenes autoritarios en Europa estaban marcados por el fascismo en aquella época porque claro estaba la guerra civil española también el inicio de la guerra mundial y afectó a los internacionales latinoamericanos y vemos también en otras biografías cómo se unieron también para apoyar la República Española por ejemplo entonces Pablo de Roca colaboró con el Frente Popular que eligió presidente de Chile a Pedro Aguirre Cerda y él se atirió a la República Española y al Partido Comunista de Chile desde 1932 a 1938 ¿vale? en el Partido Comunista y llegó a ser candidato incluso al Parlamento por el Partido Comunista y también al decanato de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile que no ganaría por un voto por un voto no llega a ser decanato Jesús decía Pablo de Roca quería ser un canto de trinchera él dirige la revista también Principios que está auspiciada por el Partido Comunista y es nombrado presidente de la Casa América una organización cultural de izquierda ¿vale? ahora aquí es interesante esto que reseñas sobre Pablo Neruda porque tiene una contienda con él una enemistad ¿no? y se profundiza y se manifiesta en Epitafio a Neruda en 1930 fijaros como escriben ¿no? también esquema del plagiario en 1934 claro porque Pablo de Roca lo que hacía es acusar a Pablo Neruda de su falta de compromiso político ¿no? y él insiste en que el poeta tenía que ser tenía que tener un compromiso social ilimitado ¿no? y eso también lo extendía tanto a políticos de derecha como a los de izquierda ¿no? entonces su poesía se vuelca en la defensa de la democracia del socialismo y de la coyuntura social del momento incluso en 1937 publica Imprecación a la bestia fascista que es un poema dedicado a los republicanos de España que también vamos a ver ahora una parte de ello ¿no? y en 1938 el texto Cincon Cantos Rojos publica uno de sus libros más importantes La morfología del espanto en 1939 inicia Multitud que es una revista él dice que es del pueblo y la alta cultura y más tarde también en editorial es súper activo ¿no? en la cuestión social si queréis pasamos a una segunda ronda de poemas ¿os parece? muy bien aventurero oriente de cobre duro fino y ensangrentado tiempo a tiempo tendido de mundo a mundo voluntad soy el hombre de la danza oscura y el ataúd de canciones degolladas el automovilista lluvioso sonriente de horrores gobernando la bestia ruidosa el tallador en piedra de catedrales hundidas el bailarín matemático y lúgubre coronado de rosas de equilibrio el vendedor de abismos trágico de cabellera de ciudades y un canto enorme en la capa raída tren nocturno con las hojas marchitas y un vientre humoso ay como aúllan en la tierra cóncava y madura mis leones muertos voy de estrella en estrella acariciándole los pechos violados a las guitarras con mi mano única oh jugador agarro mi gran rueda de espanto despernancada y la arrojo contra las estrellas arriba del cielo más arriba del cielo que no existe y suelo estarme cuatro y cinco mil lunarios como un idiota viejo jugando con bolitas de tristeza jugando con bolitas de locura que hago yo que hago yo mismo manoseando la soledad entonces me río con mis treinta y tres dientes entonces me río entonces me río con la risa quebrada de las motocicletas colgado de la cola del mundo la campana negra del sexo toca ánimas adentro de mi melancolía y una mujer múltiple y una múltiple y una como un triángulo de setenta lados y muchos claveles se desnuda multiplicando las heridas sobre mis mundos quemantes y llenos de senos de mujeres estupefactas bravo que brinda del libro que bueno que bueno que buen viaje otro ahí tan diferente porque el otro día que vimos a Roque de no sé qué no me acuerdo cómo se llamaba Dalton de Roque Dalton 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 por eso Dalton Roque que era así también y ahora mira este que lindo fuego negro fuego negro fuego negro y cómo juega con las palabras que guay entonces fuego negro perdón de fuego negro lo voy a decir más adelante pero decir que es un poema también su mujer fallece entonces él gira en torno ahí de ese libro su elaboración de la muerte de la mujer ¿no? adentro de un arco de llanto que ningún ser humano ya jamás yo borracho acuchillado con la lengua quemada por el ancestro del mundo y el grito inútil como adentro del pellejo universal te seguiré llamando viejo ruinoso muerto sin cabeza sin corazón sin pupilas hundido en lo infinito del infinito y en el hoyo tremendamente hondo de lo irreparabilísimo que rodea la gran soledad catastrófica con que me va a saludar tu actitud deshecha cuando me acueste cansado de estar cansado de cansancio a todo lo largo y lo ancho de tus riberas y irremediables despedazado en la memoria de los siglos contigo y los hijos y las hijas y los nietos y las nietas y los padres y las madres y a los padres de los padres y las madres de las madres y los padres de los padres de los padres y las madres de las madres de las madres Te seguiré llamando caídos del vestigio y desaparecido, hundido y perdido definitivamente en las tinieblas de la materia que únicamente, álgidamente, horridamente o alumbra cuando engendra como un eco un individuo en aquel instante inmemorable en que no ha de ser ni una sombra de una sombra. Te seguiré llamando y te seguiré llamando por los siglos de los siglos de los siglos, desde la eternidad vacía hacia la eternidad vacía, te seguiré llamando. No tiene sentido, todo está roto, todo está roto y por cuyo abismo se levantan las hachas y las orcas, entre las llamas amargas desaforadas de las últimas catástrofes con un gran cinturón de terremotos y de cataclismos. Ahora la aurora no volverá a asomar más y los mundos oscuros entrechocándose rodarán conmigo dentro a la soledad enfurecida. Degueyo mi lengua a tus pies y me arrojo como un toro oscuro y desnudo contra la nada. Acumulando sepulcuros de los héroes y los mártires de la tierra, desde la gran Asia mosaica al África ajusticiada millones de degolladores de Dios, desde la Europa de Marx a la América Popular a la cual ahogó en alcohol la aristocracia mercantil encomendera, y a la gran Oceanía cósmica, pantano del pasado, a la orilla mundial de la tumba única de la Plaza Roja y en donde repose el esqueleto de Jesucristo encima de los océanos y los desiertos de acero, a la sombra de pólvora de los volcanes de Chile que son el temperamento de la ciudadanía por debajo de los osarios, por adentro de los milenios y las verdaderas del oleaje internacional, tu epitafio de universo caído en los siglos gritará. Aquí duerme y crece para siempre la más hermosa flor de los jardines del mundo. Enamorado, el viajero de sí mismo. Voy pisando cadáveres de amantes y viejas tumbas llenas de pasado, cubierto con cabello repliante del gran sepulcro universal tragado. Acumuló mi yo exorbitante y mi ilusión de Dios ensangrentado, pues soy un espectáculo clamante y un macho santo ya desorbitado. Mi amor, te muerde como un perro de oro, pero te exhibe en sus ancas de toro, cuínet, como una flor de extranjería, porque sin ti no hubiera descubierto como una jarra de agua en el desierto la mina antigua de mi poesía. Del libro Dínamo, de 1925. Es decir, que ya había muerto la mujer, ¿no? ¿Le escriben una vez que está muerta o cómo es? No, no, este es anterior. Este estaba viva. No, en el que has leído tú, sí. Ok, ok, ok. Le escribí antes y después de muerta. Claro. Está bien. Normal. A la manera de antaño. Gran hogar patriarcal, lleno de nidos, de muérdagos y rémoras felices, un pan de sal para los días idos y un pan de mar para los días grises. La proa afronta contra la ola, heridos, a los corsarios sobre cien países, o andamos por la aldea atardecidos, tragando sol o cazando perdices. Le invade de chacales la retórica, pero yo he hecho la orinada histórica sobre sus catres de metales blandos. Y aunque toda la horda nos acosa, medio a medio de los caminos, rosa de humo y piedra, la tribu está brillando. Esto es un soneto, ¿eh? Y es de, no dice. Sí, un poco más abajo, después del nombre siguiente. Del libro Dínamo, 1925. Del libro La ecuación. Canto de la fórmula estética, 1927-1929. Siete. Si un volumen, únicamente un volumen agranda o empequeñece la astronomía del poema, incendiad el poema, no el volumen, degollad el poema porque no aguanta el desorden necesario a la colosal aritmética de lo pitagórico, lo geométrico, lo matemático, lo filosófico, en el teorema expresivo e inexpresable, sobra la forma, una forma, una ley, una voz, una luz, un régimen, un vértice, un ritmo, índice adentro de la libertad numérica del arte. Incendiad el poema, degollad el poema, el porvenir del canto, su destino innumerable y único, exige que giren todos los elementos épicos alrededor de su eje astronómico, amarrándose a esa justicia, a esa presencia, a esa gordura que es el poema, el porvenir del canto, su destino innumerable y único, exige que giren todos los elementos épicos alrededor de su eje astronómico, amarrándose a esa justicia, a esa presencia, a esa gordura que deviene lo absoluto, límite del límite, arte, lo exacto, lo exactísimo, arte, lo dinámico, trágico e inmóvil. 15. Es menester hacer océanos con el rumor del canzón femenino, con esos recuerdos de tamaño azul, azul, con el enorme elemento de agua que canta en la garganta de los niños chiquitos y en la línea agrícola, y aún con la gran ola oscura de aquel dios, jodido de dentro. 16. Es menester hacer, poder hacer una niña de pueblo con una violeta y una aceituna y una tonada. 16. Es menester hacer la ciudad imperial de hoy con la trepidación de la gramática, aquella cosa inmensa y mecánica, dinámica, difícil que es, por dios, el lenguaje colocándose. 16. Era un cantor, cantaba a este hombre. 16. No, no decía nada de qué cantaba. 16. Cruz, el hombre casado, ¿no? 16. Soy el hombre casado. 17. Soy el hombre casado. 17. Soy el hombre casado que inventó el matrimonio. 17. Varón antiguo y egregio, ceñido de catástrofes, lúgubre. 18. Hace mil, mil años hace que no duermo cuidando los chiquillos y las estrellas desveladas. 19. Por eso arrastro mis carnes peludas de sueño encima del país gutural de las chimeneas de Ópalo. 19. Dromedario, polvoroso dromedario, gran animal andariego y amarillo de verdades crepusculares, 19. Voy trotando con mi montura de amores tristes. 20. Alta y ancha rebota la vida tremenda sobre mi enorme lomo de toro. 21. El pájaro contongo de lo cuotidiano se sonríe de mis guitarras tentaculares y absortas. 22. Acostumbrado a criar hijos y cantos en la montaña, 22. Dehuello los sarcasmos del ave terrible con mis cuchillos inexistentes 23. Y continúo mis grandes estatuas de llanto. 23. Los pueblos futuros aplauden la vieja chaqueta de verdugo de mis tonadas. 24. Comparo mi corazón al preceptor de la escuela del barrio 25. Y papiroteo en las tumbas usadas 25. La canción oscura de aquel que tiene deberes y obligaciones con lo infinito. 26. Además van a orillas mías los difuntos precipitados de ahora 27. Y sus andróginos en aceite. 27. Los domino con la mirada muerta de mi corbata 28. Y mi actitud continúa encendiendo las lámparas despavoridas. 28. Cuando los perros mojados del invierno aúllan 29. Desde la otra vida y desde la otra vida gotean las aguas. 29. Yo estoy comiendo charqui asado en carbones humorosos. 29. Vinos. Los vinos maduros 29. Los vinos maduros cantan en mis bodegas espirituales. 30. Sueña la pequeña Winnet acurrucada en su finura triste y herida. 31. Ríe los niños y las brasas alabando la alegría del fuego. 31. Y todos nos sentimos millonarios de felicidad. 32. Poderosos de felicidad. 33. Contentas de la buena pobreza. 33. Y tranquilos. 34. Seguros de la buena pobreza. 34. Y la buena tristeza que nos torna humildes y emancipados. 35. Entonces, cuando los perros mojados del invierno aúllan desde la otra vida. 35. Bueno, es que el hombre aguante, le digo. 36. Así le digo al esqueleto cuando se me anda quedando atrás, refunfuñando. 37. Y le pego un puntapié en las costillas. 37. Frecuentemente voy a comprar avellanas o aceitunas al cementerio. 38. Voy con todos los mocosos, bien alegre, como un fabricante de enfermedades que se hiciese vendedor de rosas. 39. A veces encuentro a la muerte meando detrás de la esquina o a una estrella virgen con todos los pechos desnudos. 39. Mis dolores cuarteladas tienen un ardor tropical de orangutanes. 40. Poeta de Occidente, tengo los nervios mugrientos de fábricas y de máquinas. 41. Las dactilógrafas de la actividad me desparraman la cara atrizada de abatimiento y las ciudades enloquecieron mi tristeza con la figura trepidante y estridente del automóvil. 42. Civiles y municipales, mis pantalones continúan la raya quebrada del siglo. 43. Semejante a una inmensa oficina de notario, poblada de aburrimiento, la tinaja ciega de la voluntad llena de moscas. 44. Un muerto errante llora debajo de mis canciones deshabitadas. 45. Y un pájaro de pólvora canta en mis manos tremendas y honorables lo mismo que el permanganato, la vieja tonada de la gallina de los huevos azules. 45. Del libro de U de 1927. 45. Muy bien, pues continuamos con esta apasionante historia que nos dice que, bueno, en los años en los que estábamos comentando, que nos quedamos en 1939, pues ya tenía hijos, tenía varios hijos, ¿no? 46. Como Carlos, que también sería después poeta, Lucó, que llegaría a ser pintora, Tomás, Juana Inés, José, que también es pintor, Pablo, Laura y Flor. 47. Carmen y Tomás fallecieron prematuramente y Carlos y Pablo, ya mayores, de forma trágica. 47. En 1944, el presidente Juan Antonio Ríos le nombra embajador cultural de Chile en América. 47. Entonces, el poeta emprende un viaje por el continente acompañado de su esposa Winnet. 48. Realiza un programa de charlas, conferencias, recitales y conversaciones con escritores, políticos, intelectuales de todos los países que visitaron y en total fueron 19 países, ¿vale? 48. Mientras el poeta se encuentra en Argentina, pues en Chile es elegido el presidente Gabriel González Videla, que dicta la Ley de Defensa de la Democracia contra el Partido Comunista. 48. Entonces, Pablo de Roca se tiene que quedar un tiempo en Argentina ante esa situación política de Chile. 48. En 1948, publica Carta Magna de América, donde enfoca la función del poeta ahora desde un doble ángulo. Por un lado, expresa los mitos colectivos, siguiendo a Freud, y por otro, desempeña una función social en la sociedad. Tiene una actitud marxista, también lea Marx. 49. Incluye ahí la epopeya de las comidas y bebidas de Chile, que es muy divertido, donde elogia la cocina autóctona chilena en imágenes barrocas, que ahora después veremos un fragmento de este libro. 49. Vuelve en 1949 a Chile, año en que publica una de sus obras más importantes, Arenga, sobre arte, donde diría que los pueblos entienden al artista como un líder, no como un lacayo. 49. Interesante. Su esposa muere de cáncer en el año 1951. Y en 1953 escribe Fuego Negro, que es una lejía de amor dedicada a ella, que ya nos la ha leído Clemos. En 1955, él sigue con La Rencilla, que os he comentado antes, con Pablo Neruda. Y publicó Neruda y yo. Es una ácida crítica al poeta, al que llama plagiador, mistificador de los trabajadores, y al cual clasificó de falso artista y militante, calificándole de artista burgués. 49. Esas afirmaciones provocaron un fuerte rechazo dentro de los amigos del círculo de Neruda. 49. En 1960, Pablo de Roca sigue publicando, trabajando, publica Genio de Pueblo, con el que reanima la polémica con Neruda, otra vez, satirizando en su obra con el seudónimo de Casiano Basualto. Es como un personaje que coge ahí y que indirectamente, pues, como si fuera Neruda, ¿no? Su hijo Carlos muere en 1962 y eso le ocasiona un gran sufrimiento a Pablo de Roca. En 1961 publicó Acero de Invierno. Es un libro en el que aparece su poema Canto del macho anciano. Y aquí giraría en torno a tres temas básicos en este poemario. La esperanza al socialismo, con su poema Oda a Cuba, un retrato de Chile pobre, es otro de los temas básicos, ¿no? El Chile de aquella época. Y el terror ante la vejez y la muerte en ese canto del macho anciano. En 1964 es invitado por el gobierno de Mao Zedong en China. Después publicaría el libro de poesía Canto de Fuego a China Popular, que es inspirado en el viaje. También viajó a la Unión Soviética y a Francia. Decir como anécdota que este libro no está en circulación, lo están traduciendo, ¿no? Ahí mire reseñas y en 1914 había personas que lo estaban traduciendo y en China, por lo que se ve, sí ha tenido cierta difusión. ¿Escribió en chino? Sí, escribió en chino. Y lo están traduciendo de chino a... Sí, pues su viaje ahí plasmó... Me parece que hay algún poema que os he traído, pero de ese viaje plasmó él un libro en la poesía china que se vendía en librerías de allí, pero que no estaba traducido al castellano y ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, no sé si ahora en el año donde estamos ya estará listo, no lo sé. Tendremos que averiguar. Recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1965 por una obra con una visión del mundo rosturista y receptiva a los elementos de la modernidad, enraizada en lo chileno. Él declaró de dicho premio. Me llegó tarde, casi por cumplido y porque creían que no iba a molestar más. Muchas críticas, ¿no? Pablo de Roca. También diría de este premio, mis impresiones en este momento son contradictorias. Cuando vivía Gwyneth, mi mujer, y también mi hijo Carlos, antes de que la familia se destrozara, este galardón me habría embargado de un regocijo tan inmenso, infinitamente superior a la emoción que siento en este momento. Hoy, para un hombre viejo, este reconocimiento nacional, que indudablemente me emociona, no puedo tener la misma trascendencia. Sigue publicando. En ese mismo año publica su libro Estilo de Masas, con seis extensos poemas que mezclan lo épico, lo lírico y lo popular de nuevo. El 19 de octubre de 1966 es nombrado Hijo ilustre de Licantén. Y en 1967 publicó su último libro editado en vida, que se llama Mundo a Mundo, Francia. Parece que está recorriendo también en ese viaje que hizo anteriormente. El 10 de septiembre de 1968, a los 73 años de edad, Pablo de Roca se quitó la vida. ¿Vale? Se quitó la vida porque aquí dicen que con arma de fuego. Sí. Bueno, también comentar alguna reseña de críticos que estudian su obra. Uno se llama Naim Gómez, que es muy importante en la recuperación de todo ese material. Es un crítico literario que ha trabajado de un modo más extenso la obra y el pensamiento de Pablo de Roca. Y bueno, él reseña que su producción, la obra de Pablo de Roca, se divide en tres etapas. En la primera época de producción, desde 1916 al 22, está influenciado por el romanticismo y con una perspectiva más anarquista, que se enlaza a textos bíblicos y religiosos. Y luego, en el segundo periodo, que es de 1930 a 1950, tiene un gran activismo político y lo reseña en su poema. Y luego, en la tercera época, que es las dos últimas décadas de la escritura de Pablo, que se articulan ahí ese optimismo revolucionario, la proleta social y el dolor por la muerte de su mujer. Comentar también que la producción de Pablo de Roca es extensa y voluminosa, con 42 libros publicados. Su trabajo radica no solo en la creación de poesía, sino también en la escritura de ensayos sobre estética, actividad cultural, además de artículos para periódicos y revistas de la época. Comentar que en el libro de antología de las obras completas de Pablo de Roca, este es el poeta que os decía, Alejandro Lapquén, hay un texto traducido del chino, que él escribió en chino el libro que os comenté, de un poeta que escribió Pablo de Roca en Pekín y que no se conocía. Este autor lo ha traducido. Y aparece también la crítica, es que Pablo Neruda le hizo una crítica con 22 años a Pablo de Roca en uno de sus primeros libros, el libro de los gemidos. Le hizo una crítica constructiva, le hizo observaciones con elogios a Pablo de Roca en esa obra inicial. Luego ya hubo ahí una polémica. En la contraportada del libro se incluye un texto de Pavel Ollarzún, que es un escritor magallánico, que rinde un homenaje brillante a Pablo de Roca, cuya vida, como dice, puede resumirse en tres palabras. Dice de él, escribir es combatir, para Pablo de Roca. Y ahí, pues bueno, ya ahí culmina la biografía y bueno, quedan algunos poemas a leer, si queréis, o si no, los reseñamos en la revista. Comentaros también que podéis encontrar muchos de sus libros también en PDF, están en internet y os recomiendo que lo leáis, porque hay algunos que son fantásticos, ¿no? Y que te habla también de esa tradición de Chile, ¿no? Como te habla de lo social y es muy interesante. A mí me ha apasionado este autor. Yo lo encontré por el libro que me compré del macho anciano y luego a partir de ahí he ido recorriendo otros autores que me han llevado a él. Y al final, pues bueno, ha sido apasionante su lectura. La verdad que lo recomiendo. Muy bien. Si queréis leer alguno o si no, pues... Muy bien, estupendo, Laura, que... Sí, maravilloso. Muy bien. Lo dejamos aquí, entonces. Creo que sí. Y entonces podemos seguir leyendo sus poemas en la revista. En la revista. En la revista. En www.poesiamaspoesia.com Ahí, en el número 145, Pablo de Roca, y tienes todos los números anteriores y te puedes suscribir. Es gratuito en tu correo electrónico y cada semana llega tu correo, pues, el número nuevo de esa semana. Así que, si somos más, podemos ser mejores. ¡Deus ser mejores! Muy bien. Muy bien. Feliz semana. Muy bien. Pues muchas gracias por ese trabajo así constructivo, semanal, semanal, de semana a semana. Qué brutal, ¿eh? Qué genial, ¿eh? Varios años haciendo. Qué maravilla. Muy bien. Impactante. Pero bueno, seguimos, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto. Seguimos, seguimos. Ok, con entusiasmo. A ver qué presentamos la semana que viene. A ver, a ver, a ver, a ver. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós, adiós. Chao, chao. 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 Gracias.